Bueno, muchas gracias por la invitación, me da muchísimo gusto regresar a estos seminarios, por acá andábamos, además en un día me acuerdo muy importante, que fue el 8 de marzo, que pude estar por acá en la primera ocasión, hablando precisamente de, sobre todo de la Liga Miki Femenil en aquel momento, y ahora me da mucho gusto regresar y compartir el espacio con ustedes para hablar de cómo a pesar de que en otras latitudes le comentaba a Guadalupe en el reportaje, como Estados Unidos y España, se avanza en ciertas cosas, todavía está esta resistencia, sobre todo por la prevalencia de estos pactos patriarcales, razón por la cual mi intervención lleva este nombre, romper pactos, que me parece que es esta gran barrera a la que se enfrenta el fútbol femenil, y pues me gustaría comenzar, no sé si ya en la transmisión se pueda ver la presentación para avanzar con esa parte. Muy bien, bueno, y quiero empezar precisamente pues cuál es el pacto del que hablo que se tiene que romper, pues son estos pactos patriarcales que persisten en estos hombres que son quienes toman las decisiones en el fútbol, porque históricamente se ha construido como un espacio que pertenece precisamente a lo masculino y que son sobre todo ellos quienes están tomando decisiones a nivel federativo, a nivel directivo, y que impacta por supuesto en el bienestar de las jugadoras. Entonces, me refiero a, muy específicamente y de manera muy detallada, a directivos que, por ejemplo, pues colocan a amigos a dirigir selecciones nacionales, colocan a gente cercana a ellos, normalmente hombres, a hacerse cargo de clubes profesionales de mujeres cuando no tienen ninguna experiencia. Ahí es donde se hace tangible este pacto patriarcal, porque esto no sucedería en la rama varonil, para llegar a una selección nacional hablando de hombres, pues debe exigírsele a la persona tener un recorrido importante. Y en fútbol femenil pareciera que, pues únicamente hay que ser buenos amigos, tener buenas relaciones y mantener estos pactos para poderse colocar al frente, ya sea de una selección nacional o de un club profesional. Otra manera en la que este pacto del que hablo se hace realidad es el hecho de que se esconda esta información que lamentablemente se da acerca de agresores, hostigadores, agresores, acosadores sexuales o laborales, y que, como en otras áreas de nuestra realidad, únicamente se cambian de club, se cambian de federación y siguen teniendo trabajo, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque el club en el cual se dio este acoso o se dio este hostigamiento, oculta esa información a través de estos pactos, y estos individuos pues siguen teniendo un trabajo al frente de mujeres, al frente de jóvenes, al frente de niñas, y obviamente aquí se hace tangible este pacto patriarcal. Y cierro esta primera parte de que hablo con pacto patriarcal que se debe romper con los medios de comunicación, porque a través de las líneas editoriales que maneja el periodismo deportivo, pues se sigue defendiendo a entrenadores que no dan resultados y se sigue ya sea justificando o callando ante situaciones de acoso o de abuso sexual, y en eso hago énfasis cuando hablo de este pacto. Esto es lo que hay que romper y a lo que se enfrenta el fútbol femenil, que aunque puede avanzar en materia laboral, no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, pues se sigue topando con esta realidad, que pues ya lo mencionaba la querida Guadalupe, pues ya lo dijo la ONU, pues van a ser muchísimos años, ¿no?, para que podamos derribar del todo estas estructuras. Y bueno, hablo en esta misma presentación que traje el día de hoy de la actualidad en materia laboral para las futbolistas, que aunque está esta legislación, que afortunadamente ahora pudimos escuchar en voz de la querida Noemí, no es igualitaria en todos los contextos, no es la misma la que viven las jugadoras mexicanas que la que se vive en Sudamérica o que la que se vive obviamente en países como Estados Unidos o en España. Entonces, pues quiero hacer énfasis en que depende del contexto, depende del continente, depende del país, e incluso si nos vamos a nuestra liga, depende del club. O sea, aun cuando a nivel legislativo en México se tengan estas normativas, pues no todos los clubes lo hacen válido. Ahora hablaba en Noemí de cómo es, prácticamente está dentro del contrato que te dé transporte, hospedaje, alimentación, y pues me da un poco de risa nerviosa o no sé si de un poco de coraje porque digo, no lo cumplen todos los clubes en la Liga MX Femenil. Entonces, va a depender del contexto, esta actualidad en materia laboral para nuestras jugadoras. Mientras unas pelean por equiparar bonos, pues otras apenas pelean por tener un salario digno, creo que eso también, siempre que puedo hago énfasis en ello, las jugadoras no exigen, o medios o activistas que estamos allí dentro, no queremos o no exigimos salarios multimillonarios, sino salarios dignos, salarios justos para las futbolistas, y pues hay diferentes luchas, ya sea por bonos, primas, mejores condiciones laborales y por supuesto mejores salarios, y esto depende del contexto del que estemos hablando. Impera la desigualdad de condiciones y pues eso, enfatizar que se pide un salario digno, un salario justo. Y bueno, la verdad es que aunque en los últimos años se ha hablado de, o sea, se ha cabeceado muchas notas a nivel mediático con igualdad salarial en Noruega, igualdad salarial en España, Estados Unidos, Holanda también lo acaba de poner, ya cuando uno lee las letras chiquitas o te metes a leer la nota, en realidad, pues no es como tal esta igualdad salarial, quizá hay igualdad en porcentajes, hay igualdad quizá en mencionar a las jugadoras, pero la igualdad salarial pues todavía está muy lejana, para nuestras futbolistas no sólo a nivel México, sino a nivel internacional. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aunque sea… podemos leer titulares o hemos leído un montón de notas que hablen de igualdad salarial, no es una realidad? Porque sigue estando argumentado a nivel federaciones o a nivel clubes, los directivos, estos hombres que mantienen estos pactos en el fútbol femenil, pues argumentan que ellas no generan la misma cantidad de dinero que los hombres, y que entonces no hay manera de que esto suceda. Y si están viendo esta diapositiva donde dice igualdad salarial como pregunta, del lado derecho pueden ver, es un tuit muy reciente, desde estos últimos días, sucedió en Argentina, donde un… bueno, ya ven que hay clubes a nivel mundial donde los socios son muchísimos, hacen reuniones como la que se puede ver aquí, ya hay decenas de socios que tienen cierta parte de injerencia en el club, tuvieron esta reunión y una socia, mujer, preguntó acerca de qué estaba decidiendo el club a nivel fútbol femenil. La respuesta de esta persona que se ve en las capturas de la imagen fue esa, es que como no genera, no podemos invertir y hay que entender que el fútbol es negocio y pues el femenil va al final, si es que va. Y esta jugadora que es Paulina, Paulina Gramaglia, me llamó mucho la atención que ella lo postea en su cuenta personal, porque además ella vive una realidad ya distinta, es argentina, pero ella ya juega en Estados Unidos, que es otro contexto. Obviamente ya tiene otras experiencias de vida que le permiten decir esto, no es posible que los directivos se expresen así, pues que te queda pensar como jugadora. Y me pareció importante poner este caso, porque hace apenas unos días se dio la lamentable muerte de una jugadora en Argentina llamada Juliana Gómez. Ella murió en un accidente automovilístico cuando regresaba de jugar un partido de fútbol. Bueno, ella no conducía, pero iba en un auto con otras jugadoras, conducido por un particular, porque el club que fue argentino de Merlo, no tuvo a bien contratar un transporte, entonces tuvieron que manejar toda la noche, jugar el partido y regresar sin ninguna hora de descanso. Entonces, obviamente allí se acusa de negligencia. Allí insisto en que hay diferentes contextos, pues sí, claro, puedes decir, no podemos invertir en fútbol femenil, pero no puedes negarte a darle lo necesario, que es transporte, hospedaje, alimentación a las jugadoras que están representando a tu club. Entonces, bajo estos argumentos, bajo estos pactos que se dan sobre todo entre hombres, pues mantienen este pensar de que el fútbol femenil va en último lugar, y que ni siquiera les dan lo necesario, así lo mínimo, para que ellas ejercen su profesión. Y bueno, esto a modo de contexto, yo quiero hablar en esta presentación en específico de los casos de Estados Unidos y España, porque podemos mencionar a México, lo decía Argentina, nos podríamos ir a Colombia, donde la liga ha perdido un poco de fuerza, pero si quisiéramos hablar de contextos que están en mucho mejores condiciones, pues tendríamos que hablar de Estados Unidos y España. En el caso de Estados Unidos, pues es un programa que lleva más de 30 años de historia, y por eso están donde están hoy por hoy. Sin embargo, y por eso lo pongo en la presentación de esta manera, son las mejores del mundo y no es suficiente para las jugadoras de Estados Unidos. Y por qué lo digo y por qué las traigo a colación en este tema de romper los pactos, porque a pesar de que estamos hablando de balones de oro, en el caso de Megan Rapinoe, o sea, considerada en su momento la mejor jugadora del mundo, estamos hablando de jugadoras muy mediáticas, como Alex Morgan, o sea, a pesar de que estamos hablando de campeonas olímpicas, que tienen títulos mundiales, que tienen sus números a su favor, a pesar de eso ellas ganaban menos que la selección varonil, y eso las llevó a intentar romper con estos pactos, porque la Federación de Estados Unidos decía, es que en un momento, de una manera tan absurda, llegaron a decir que lo que pasaba era que el fútbol varonil era más difícil y por eso había que pagarles más a ellos, o sea, unos argumentos totalmente de verdad que a veces, pues insisto, uno termina riéndose porque ya no puede creer que las federaciones sigan argumentando ese tipo de cosas. Bueno, las jugadoras estadounidenses, las capitanas decidieron demandar a su propia federación, y ellas lo dicen tal cual, en algunos documentales que hay ya al respecto, claro que se lo cuestionaron, porque lo han comentado aquí mis compañeras que han intervenido, pues dudas, porque dudas en poder perder tu trabajo, si te manifiestas en contra de quien te está empleando. Entonces, jugadoras como las que menciono aquí en la presentación, Rapinoe, Kristen Press, Sauerbron, Samantha Mewis, Alex Morgan y otras más, demandaron a su propia federación, o sea, demandas a tu empleador, eso ya fue una cuestión pues muy complicada para ellas, porque además lo hicieron, igual en un día muy emblemático, el 8 de marzo del 2019, unos meses antes del mundial, del mundial de Francia, y eso implicó pues muchísimas cosas, no tensión en el equipo, pero ellas sabían que no podían tirar la toalla en algo que llevaban muchos años ya queriendo manifestarse. Ese año, o sea, afortunadamente todo le salió a favor de la selección estadounidense, ganaron el mundial de Francia, y además a nivel marketing, la camiseta de Estados Unidos fue la más vendida de la marca Nike, hablando de fútbol varonil o fútbol femenil, o sea, en números de verdad, la selección de Estados Unidos arrojaba todo para que ellas ganaran mucho más que los hombres, sin embargo, no era así, la federación a ellas solamente les pagaba cuando ganaban los partidos amistosos, a ellos les pagaba ganaran, perdieran o empataran, no importaba lo que pasara con el fútbol varonil, ellos siempre ingresaban dinero y ellas no, entonces ellas empezaron a enterarse de todas esas situaciones y por eso pues no cesaron en su intento por recibir pues lo que merecían, o sea, ellas demandan a su federación por discriminación salarial, porque las mandaban obviamente a hoteles de menor calidad que los hombres, todo era en menor para ellas cuando ellas sí estaban dando resultados a nivel campeonatos y a nivel dinero, o sea, ellas sí llenaban estadios e incluso rompieron récord de rating también en la transmisión de un partido de la selección femenil. Y aquí es donde yo siempre me pongo a pensar cuando veo comentarios en redes sociales y dicen, es que no generan, y digo, es que ese no es el argumento válido, porque una selección como Estados Unidos, que sí genera más que los hombres, no es suficiente para pagarles lo que ellas merecen. Entonces, claro que es una cuestión de género y claro que es un pacto patriarcal que existe allí de el pensamiento de es que los hombres tienen que ganar más, porque no sé, pues es un pacto que ni siquiera se razona, porque así fueron socializados quienes toman las decisiones a nivel directivo y federativo en el fútbol. Entonces, pongo este caso porque insisto, aún siendo las mejores del mundo, pues fue muy difícil, ellas demandaron en 2019, ya en 2016 cinco jugadoras lo habían intentado, había fracasado la demanda en 2016, en 2019 ya no lo sueltan, en 2020 un juez rechazó la demanda y ellas pues sí tuvieron un golpe allí como de qué hacemos, seguimos o no seguimos, pero siguieron en su intento, apelaron el veredicto y ellas pedían 60 millones de dólares para, pues en reparación de todos estos años que no habían recibido lo que ellas merecían, ganaron por decirlo así, ya en este año, en 2022, se dio a conocer que ya el fallo fue a su favor, pero sólo recibieron un tercio de lo que ellas exigían. Bueno, al final de cuentas podría decirse que fue una pequeña victoria. Creo que este caso es muy importante porque, insisto, son las mejores del mundo en un contexto como el estadounidense que ha avanzado mucho en materia de no discriminación hacia las mujeres y aún así se tuvieron que topar con este tipo de respuestas por parte de su propia federación, por parte de jueces que estaban sesgados precisamente por estos pactos, de creer estos argumentos de que sí, los hombres necesitaban esforzarse más para jugar fútbol y pues por eso había que pagarles más. Entonces, es una lucha que no importa que seas la mejor del mundo, no importa que tengas cuántos títulos mundiales o olímpicos en tu haber, pues te vas a topar con este tipo de circunstancias. Entonces, afortunadamente, bueno, se logra esto, sin embargo, el fútbol estadounidense, y ya no lo incluí en la presentación acá, pero ahorita vive una situación a nivel de su liga en la NWSL, de una serie de… se destaparon una serie de acosos, hostigamiento, conductas sexuales inapropiadas, y que uno ahí se cuestiona, ¿no? Si esto pasa en un contexto en el cual las mujeres ya se están uniendo para hablar de estas situaciones, pues lamentablemente, ¿qué pasará en un contexto como el mexicano, como el latinoamericano, en el que aún las jugadoras, pues no se sienten con la total libertad de alzar la voz? Entonces, estos pactos, en específico en este caso, de la NWSL, que acaba de darse a conocer, en un entrenador que había sido señalado durante años por jugadoras, por acoso sexual, por violencia incluso psicológica, el club sí lo despidió, no dijo por qué, y se fue a otro club, que esto es de lo que hablaba al principio, no, estos son los pactos de escondemos la información, no decimos nada, simplemente lo removemos de su cargo y hacemos como si nada pasara. Entonces, esto lamentablemente se replica en distintos contextos, aún en los que pensaríamos que las mujeres están en mejores condiciones. Bueno, esto en el caso de Estados Unidos, fueron seis años de lucha, en el caso específico de la igualdad salarial, que ya han logrado esta pequeña victoria, y en el caso de España, también es un fútbol que lleva décadas luchando por establecer una liga competitiva, igual lleva desde por lo menos unas tres décadas intentando ser una liga más competitiva, ya lo ha logrado en los últimos años, y afortunadamente por los buenos resultados futbolísticos, pues también han tenido a bien ya agruparse y empezar a exigir mejores condiciones para las futbolistas, en este caso, en específico de la liga, o sea, de la liga española. Allí, lo que me ha parecido muy importante, y por eso se lo comentaba a la querida Guadalupe en el reportaje, es que son ejemplos, en específico el español, porque tienen un contrato colectivo ya para su liga, y eso estableció para empezar un salario mínimo. El salario mínimo del fútbol español es de 1.600 euros mensuales, que llegan a ser más o menos unos 20 mil euros mensuales, o sea, estamos hablando así de 300 mil pesos al año más o menos, claro, trasladémoslo al contexto español, los gastos aumentan también allá, o sea, eso es apenita lo que les alcanza para una jugadora de alto rendimiento, entonces ya lo mínimo es eso lo que ganan, pero esto se logró con este contrato colectivo, que yo cada que me preguntan de la liga MX femenil digo eso, que lo primero que se tiene que hacer es obligar a los clubes a tener un salario mínimo, porque hoy a cinco años de nuestra liga mexicana hay jugadoras que no ganan por jugar en la liga, hay jugadoras que siguen cobrando 4.500 pesos al mes, ¿por qué? porque no hay una reglamentación que diga que debes pagarle un mínimo a esa jugadora, y los clubes obviamente se agarran de esa laguna que hay, de que no exista un salario mínimo para poder ofrecer lo que quieran, y pues si quieres jugar bien y si no habrá alguien que quiera cumplir su sueño, que era de lo que hablábamos, y se aprovechan de esa situación. Y bueno, regreso al caso español, logran este contrato colectivo, este convenio colectivo, fueron 18 meses de negociaciones entre sindicatos, que es muy importante que ahí intervengan ya los sindicatos y clubes, y ahí entra FoodPro precisamente para ser un intermediario, para lograr, porque ellas sí, me parece que en 2020, 2021, en 2021 sí iban a hacer uso de este recurso de huelga, o sea, sí iban a parar la liga, porque no se firmaba este convenio y porque no se echaba a andar y no se le daba luz verde. Entonces, son un ejemplo, me parece, porque sí hubo una organización de manera colectiva de las jugadoras, y eso logró presionar, por supuesto, a la misma liga. Entonces, también han logrado que se les reconozca que son 100% profesionales, algo que en México, aunque decimos Liga MX Femenil Profesional, no termina de serlo por las condiciones que se ofrecen. Entonces, lo que ganaron las españolas, y estamos llegando ya a la parte final de la presentación, pues es precisamente esto, los 1.600 euros al mes, los 20 mil euros por lo menos al año, de forma mínima, que esto se supone que ellas establecen que es lo mínimo que se necesita para que una mujer pueda vivir del fútbol, no de manera holgada, pero sí que le permita saldar sus necesidades básicas. Y el fútbol femenil español, en realidad, ha respondido con números de asistencia, con triunfos deportivos. O sea, hace unos meses, se dio el récord de asistencia en un partido de la Champions Femenil, récord de asistencia a un partido de fútbol femenil a nivel mundial, más de 90 mil personas, 91 mil 648 personas. O sea, ahí está la respuesta deportiva. Si hay espectáculo, si hay interés de la gente, de ver a las jugadoras, por lo tanto merecen un pago mucho mejor. Bueno, también se ganó algo muy importante, que se ganó fue las cuestiones de la maternidad, que eran también mencionadas, cuestiones relacionadas con la salud mental. En España pueden tener licencia por una situación de salud mental, obviamente también por maternidad. ellas están hablando de espacios para la lactancia, incluso de guarderías, o de poder llevar a sus bebés en caso de que tengan que viajar. Y ellas lo ponían así, la verdad, les decían a la federación, o a la liga, casi nadie se embaraza, pero queremos que quien sí lo quiera hacer, que era de lo que hablaba Noemí, tenga la certeza y la libertad que si lo hace, va a tener toda una estructura que respalde a esa jugadora que quiera ser madre. Entonces, pues esos fueron los logros que tuvieron a nivel la liga. De hecho, la FIFA ya lo establece, a nivel ya internacional, una jugadora por embarazarse no puede ser despedida, y por reglamentación tiene que recibir tres cuartas partes de su sueldo, o sea, en lo que está por esta licencia de maternidad. En México, ahorita hay una jugadora en Xolas que está embarazada, que es Esmeralda Verdugo, el club lo anunció con toda esta ya estructura que la respalda, entonces sí se han ganado cosas, ¿no? Pero vienen estos pactos. España, aunque ganó todo esto que suena increíble, a mí me parece increíble lo que ganaron con su convenio colectivo en la liga, pues todavía nos encontramos con estos pactos que terminan de alguna manera frenando el desarrollo de un fútbol como el español, que es lo que sucede a nivel selección, porque a nivel selección, en materia de dinero, podríamos decirlo, también hubo avances, ellas ganaron en bonos, ganan el mismo porcentaje, pero pues igual lo pusieron como de equiparan ingresos en la selección femenil y varonil, ¿no? Pero en realidad es esto, o sea, si el ingreso va a ser 10% para ellas y 10% para ellos, lo cierto es que ese 10% para ellas es de mil euros y para ellos es de 400 millones de euros, ¿no? Entonces no es lo mismo el 10% de esa cantidad para ellas que para ellos. Pero bueno, equipararon porcentajes, algo que ellas negociaron a nivel selección también, y me parece que en Holanda hizo lo mismo, fue el uso de su imagen, que era lo que también mencionaba Noemi, me pareció muy esclarecedora su presentación, porque normalmente las jugadoras no negocian esto, a ver, ¿qué va a ganar el club con lo que yo juego y con mi imagen cuando la usan, para un montón de promoción? Bueno, en Europa ya están hablando de esto, que es lo bueno que se ha hecho. Sin embargo, pues también a nivel futbolístico, en la selección española llevamos desde agosto con un tema en el cual 15 jugadoras se han unido, 15 jugadoras de selección, se han unido para pedir mejores condiciones futbolísticas, es decir, que la persona que está a cargo tenga las capacidades para dirigir una selección nacional, en este caso una selección como la española que tiene a la mejor jugadora del mundo como Alexia Putellas, entonces las jugadoras españolas pues mostraron su inconformidad por la razón de que Jorge Vilda es el entrenador, Jorge Vilda llegó a la selección porque su padre lo recomendó, no tenía ninguna experiencia en fútbol femenil, él llegó a la selección sub-17 por recomendación de su papá que estaba en la sub-19 corrieron a un entrenador que es Ignacio Quereda que llevaba 30 años sin resultados en la selección y cuando se va a Quereda suben a Vilda, un personaje sin ninguna experiencia en fútbol femenil, a eso me refiero con los pactos, ¿por qué vas a poner a una persona que no tiene experiencia en la rama, que no ha dado resultados y que únicamente está allí por una recomendación? Y estas jugadoras que muchas ya han vivido Champions League han jugado junto a compañeras que saben de otros contextos como el estadounidense, como el holandés, como el noruego y saben que ya no pueden quedarse calladas y pues la Real Federación Española de Fútbol ante esta lucha colectiva que han hecho las jugadoras españolas, su respuesta fue pues a charlas de caprichosas y de niñatas que podríamos traducir a nuestra expresión como están haciendo berrinche, estas 15 jugadoras y ellas son, pues entre ellas está obviamente, bueno, Alexia Putellas está lesionada que es ahorita el Balón de Oro, fue ayer nombrada como la mejor jugadora del mundo por segundo año, ella está del lado de sus compañeras y hay otras 15 más que son jugadoras de élite que han estado y están en clubes de gran importancia y están en la Liga Española también y pues son consideradas como eso, que están siendo rebeldes, caprichosas, niñatas y la ref dijo respaldamos sin ninguna duda a Jorge Vilda a pesar de que en siete años al frente en la selección española pues no nos ha dado ningún título teniendo en sus manos a las mejores jugadoras del mundo. Entonces, con esto cierro, me parece que esta diapositiva donde vemos a Luis Rubiales que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y él dice estamos encantados con el trabajo de Jorge Vilda y es algo un poco lo que ha pasado en México y ahorita está tratando de transformarse la federación pero tuvimos algo similar a un Leonardo Cuellar durante más de 20 años que llevó a su hijo así de cualquier parecido con el caso mexicano pues no es mera coincidencia es una cuestión de pactos patriarcales y estar pasando la misma situación en España. Yo siempre lo he dicho creo que a la federación mexicana a la federación española y a muchas federaciones no les duelen los fracasos de la selección femenil o de sus selecciones femeniles porque en realidad no les interesa el fútbol femenil les interesa que estos individuos que ellos colocan en los puestos pues sigan cobrando su cheque a final de mes pero no les interesa en realidad el empoderamiento de las mujeres con estos espacios que son tan importantes como son las selecciones nacionales o los clubes profesionales. Entonces con esta parte cierro creo que aunque hay muchos pasos importantes en beneficio de las mujeres futbolistas que se han dado en contextos que para mí sí son ejemplos como Estados Unidos y España pese a ello en estos contextos que me gustaría seguir en muchas vertientes también se mantienen estos pactos patriarcales y también aunque tengamos a las mejores jugadoras del mundo pues se silencia las voces de las mujeres que quieren seguir haciendo el fútbol pues un espacio para ellas en el cual crezcan de manera profesional y alcancen sus objetivos entonces pues tristemente estos son los pactos de los que hablo y de los que para mí siguen siendo esa barrera que todavía tiene el fútbol femenil pues sería todo de mi parte muchas gracias 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 gracias